Dentro del marco del Día Internacional del Niño, 22 de ellos que integran el programa Pequeños Líderes Miraflores recorrieron el sitio arqueológico Huacapuyana. Se trata de incentivar identidad cultural y valores en ellos. Fue muy divertido pasar tiempo y conocer más sobre lo que ha pasado con nuestros antepasados. Muy interesante, aunque conocí un poco de la cultura Lima, fue interesante saber para qué se utilizaba esto. Me sorprendí cuando en verdad esto era el triple de grande hasta allá del mar. Una guía especializada los llevó hasta la cúspide de la pirámide Trunca y al Museo de Sitio, que guarda también fauna de nuestro país. Yo antes pensaba que solo eran ladrillos, así, pero ya conozco más sobre la historia y es muy bonita. Es para saber más de nuestro Perú, nuestra cultura, que es muy importante. Los niños disfrutaron la experiencia y aprendieron más sobre nuestra herencia precolombina. Miraflores Escultura